No me vayan a ir a poner en vergüenza, cuando les preguntan cuál es su comida favorita, se dice los frijoles negros, hecho en casa, en olla, como los que hace mi madre, porque yo crecí con esos frijoles negros. No me van a ir a poner en vergüenza diciendo que ustedes, que sus comidas favoritas es el McDonald's, el macaroni y el cheeseburger. Cuidadito, me van a poner en vergüenza. Yo crecí comiendo frijoles y ustedes también van a comer frijoles. Que ustedes hayan nacido en Estados Unidos no significa, ustedes traen sangre indígena, ustedes son mayas y donde quiera que vayan, van a enseñar la humildad. Van a crecer comiendo frijoles como yo crecí comiendo frijoles. No me van a ir a poner en vergüenza a decir que son esas bolitas negras. Eso se llama frijoles. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Ah? Frijol. 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 Cuidadito el que me va a ir a poner en vergüenza allá. Allá se toma agua en el arroyo. No me vayan a ir a poner en vergüenza a decir que no conocen el agua. No vayan a decir, I don't like it, water. Only cock. Allá se toma agua en el arroyo porque yo así crecí tomando agua en el arroyo. Mira, se te nota el tamal en la cara. Se te notan los nopales en la cara. Y para que ustedes me van a ir a poner en vergüenza, aunque lo quites, tiene sangre indígena, tiene sangre maya. Aunque quieras aparentar otra cosa, pero tus raíces se notan en la cara. Se notan en sus caras. Ahí tienen el tamal. Ustedes no lo pueden ver, pero los demás sí lo pueden ver de lejos. De lejos lo pueden ver. Voy a tomar agua. Tienen que tomar agua. Así tengan que aparentar y decir que no son de allá. Ahí se les nota en la cara.